El próximo domingo 25 de noviembre la Policía Nacional realizará un ciclopaseo, el cual saldrá desde la Escuela de Policía Simón Bolívar. Esa actividad deportiva se desarrollará en el marco de la celebración de los 127 años de la Policía Nacional. La invitación es para que todos los centroallocaucanos participen de esta jornada que iniciará a partir de las 7 de la mañana. Que nos encontremos aquí el 25 de noviembre, aquí en esta nuestra casa y casa de todos ustedes, para que hagamos un ciclopaseo muy familiar que tiene como objetivo salir de acá de la Escuela de Policía Simón Bolívar hasta el Alto de Picacho, ahí en Materas. De ahí, quien desee continuar el recorrido puede bajar hasta el sector de la Marina y devolverse, no por la vía pavimentada, sino por una vía interna más cercana que llega aquí nuevamente al municipio. La invitación es muy cordial para todos y todas, aquí los estamos esperando. La descripción se hace por la página, por un link de Google Encuestas que ya les vamos a suministrar para que todos los que quieran acompañarnos ese 25, día domingo, a este ciclopaseo lo hagan. Las personas que no pueden realizar esta actividad física podrán disfrutar de una zumbaterapia. Quien no quiera montar bicicleta porque no lo puede hacer o porque realmente no le gusta, puede estar aquí en la escuela, aquí va a haber una tarima con actividad de zumba para las personas que no lo pueden hacer, vamos a tener algunos inflables para nuestros niños también, entonces es una actividad muy familiar que nos convoca de 8 de la mañana, que aspiramos la salida del ciclopaseo, a algo así como las 11 de la mañana. Ciclopaseo que espera reunir a toda la comunidad tulueña. Es un ciclopaseo primero porque hemos visto que aquí en la comunidad tulueña es muy importante el manejo de la bicicleta y dentro de eso nosotros queremos dar nuestro aporte no solamente deportivo, sino ambiental y social al ciclopaseo. Es un ciclopaseo porque se puede hacer en familia, porque busca incentivar mucho más el uso de la bicicleta entre la comunidad de la ciudad y de las ciudades aledañas y por supuesto explotar una fortaleza que tiene este sector del corazón del valle que tiene que ver con el uso de la bicicleta. Entonces todos estos elementos los evaluamos para hacer esta invitación muy amable para que todos ustedes estén con nosotros aquí el 25 de noviembre. Ciclopaseo que lidera la escuela de policía Simón Bolívar, el segundo distrito y la base de antinarcóticos.